Cien Días de Oración Día 8 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24 Hoy viernes 3 de abril del 2020, oremos por los países y regiones que se han visto muy afectados por la pandemia del coronavirus COVID-19, con muertes y una gran presión sobre los sistemas de salud públicos y comunitarios. Oremos por resistencia y fortaleza para los profesionales de la salud que están trabajando para erradicar el virus. Si conoces a uno de ellos, hazle saber que estás orando por él, o por ella, o por ellos. También, ora para que todos nos adaptemos a los múltiples cambios que ocurren en la vida diaria. Oremos para que busquemos, descubramos, formas prácticas para alentarnos unos a otros y fortalecernos en la fe, especialmente a aquellos que están pasando por la cuarentena y el aislamiento solos. Roguemos por nuestros hermanos en el nordeste de las Filipinas que están luchando con la falta de alimentos y otras necesidades durante esta pandemia de COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!